SENSACIÓN LA LA LASER Germán Trujillo en cabina Más duro que un calembo Esa niña se burla de mí y me tiene medio loco Cuando pasa por mi lado, ella me hace poco a poco Cuando pasa por mi lado, ella me hace poco a poco Ella me hace la lala con la lengua, ella me hace la lala con la lengua SENSACIÓN LA LASER Ay, con la lengua, ella me hace la lala con la lengua Uy, 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 con la lengua, ay, con la lengua mami Te lo dije, ¿ah? Llegó la FBI, compadre Con el calemo Matieso Peluche, peluche quiero ser Peluche, que me fueras con él Peluche, y me pueda acariciar Peluche, cuando solita tú estés Peluche Ay, que es peluche, mami Ay, que es peluche Peluche Pero que es peluche, mami Pero que es peluche Peluche Pa' que de noche me apriebe, chula Peluche Y por la tarde me acaricies bien ¡Ay, que es peluche, mami! ¡Ay, que es peluche, mami! Peluche, peluche quiero ser Peluche, que me puedas comer Peluche, y me pueda acariciar Peluche, cuando solita tú estés Peluche, ay, que es peluche, mami Ay, que es peluche, peluche, pero que es peluche, mami Peluche, peluche, pero que es peluche, mami Ay, que es peluche, pero que es peluche, mami Peluche, pero que es peluche, mami Gracias, Guida Men Gracias a los muchachos de la FBI El más perrón En la fiesta que ella estaba Me encontré con esa chica En la fiesta que ella estaba Me encontré con esa chica Y me la llevé pa' casa Y mira lo que le hice Y me la llevé pa' casa Y mira lo que le hice Yo le hice la 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 con la lengua Yo le hice la 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 con la lengua Yo le hice la 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 con la lengua Ay, 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 con la lengua Sensación láser Ay, 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 con la lengua Ay, 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 con la lengua Ay, 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 con la lengua Yo le hice la 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 con la lengua Te quiero ser, pa' que me puedas comer Y me voy a acariciar, vamos bonita tu espete Hay que tus peluches mami, hay que tus peluches Pero que peluches mami, pero que peluches Sensación láser